Ahora con muchísimo gusto saludar a otro gran compañero, otro gran amigo, al queridísimo Francisco Cruz, periodista, escritor, a quien pues he estado pensando mucho en cuanto a sus planteamientos de sus últimos libros, como Las Damas del Poder, como García Luna, El Señor de la Muerte. Querido Paco, te saludo con mucho gusto, hay tanto de qué platicar hoy, hombre. Toño, ¿cómo estás? Buenos días, sí, casi buenas tardes, son cinco minutos, cinco minutos todavía, o como diría el clásico, no menos como seis. No, Toño, buenos días, mira si hay tantas cosas y yo, oye, mira, hay que prestar atención, lo que decía la senadora Trasviña, que hay que ponerse, Lucía Trasviña, que hay que ponerse a trabajar, hay tantísimas cosas, pero también estoy convencido de que hay que hacer análisis profundos, más allá de los políticos, más allá de los políticos, de lo que pasó en este pasado proceso electoral que prácticamente nos consumió un año. Sí, este, recuerdas, en junio pasado prácticamente estaban empezando las luchas por las precandidaturas o la búsqueda por la candidatura, y yo, mira, lo que siento que se quedó pendiente y que retoman a algunos periódicos, muy, muy escondido, por cierto, que los youtubers, como los llaman, este, despectivamente la vieja prensa, que son periodistas, como tú, como yo, somos youtubers, tú y yo también, este, le ganaron la carrera informativa, la carrera noticiosa, a esa vieja pieza, vieja prensa tradicional, Toño, la desplazaron y la gente se informa hoy en las plataformas informativas de YouTube, hay una nueva forma de informar que quizá no tiene todos los recursos que tiene la gran prensa que vivió de la corrupción por décadas, pero que tiene algo, tiene gente decente, tiene periodistas que con hambre de trabajo y con honestidad, así que la vieja prensa ha sido desplazada, le guste o no, Toño. Exactamente, ya es una realidad en el ámbito comunicacional, un verdadero fenómeno que, mira, no quiero sonar arrogante, incluyéndote a ti porque eres parte de este proyecto, pero considero en gran medida fue comenzado por Sin Censura, fue este espacio en el que efectivamente no solamente se reunieron varios periodistas que en su momento estuvieron en los medios de comunicación corporativos y que trajeron aquí sus conocimientos, sino que le abrieron el micrófono a los que no tenían abierto ese micrófono y que es el pueblo de México. Yo ahí sí me vanaglorio con eso, eso lo presumo muchísimo, Paco. Algunos espacios lo intentan, lo hacen un ratitito, pero no hay un solo lugar en los medios de comunicación, ya sea corporativos o independientes, en el que verdaderamente se le abra este micrófono a la gente, en el que, pues, los colaboradores se pongan al nivel de la misma gente. Cada vez que tú tienes una presentación del libro, bueno, la gente adora contarnos cómo es que platican contigo, cómo si se tratara de un amigo, como si te conocieran de mucho tiempo. Lo digo también con mucho respeto, cada vez que nosotros tenemos una corresponsalía, llega la gente a platicar con nosotros, se sorprenden de, pues, cómo es que no estamos subiditos en un ladrillo como probablemente lo está Joaquín López Dóriga o Carlos Lórez de Mola, sino que hasta nos vamos a comer juntos, a tomar una cerveza, un café juntos todos. Porque de eso se trata, de que por fin el pueblo tenga el poder, el pueblo tenga esa voz. Y esto es lo que definitivamente marca ese fenómeno comunicacional del que hablas. Así es como nosotros, fíjate, lo digo también con mucho respeto, sin intento de sonar arrogante, pero tras una larga lucha, una larga y encarnecida lucha, conseguimos arrebatarle el micrófono a esos cabrones en la prensa tradicional. Fíjate, Toño, y es bien interesante porque yo tengo el estudio del Instituto Reuters, que maneja la agencia noticiosa inglesa Reuters, pero mejor le cedo la palabra, mira, o la letra, al Sol de México, que la publican ellos, la publicaron ayer, sí, pero estuve viendo todo lo que hacía la prensa mexicana y es bien interesante porque lo dice una, lo publica un medio de la vieja prensa tradicional y los encabezados son, este, debían llamar la atención de todo mundo, ¿no? Desplazan las nuevas formas de comunicación a la prensa tradicional, las plataformas digitales, es decir, los youtubers, ya le ganaron terreno a la televisión, a los medios impresos, a la radio, e incluso la gente le presta más atención a los influencers que a los editores. Mira, la nota del Sol de México que remite Reuters, arroja mucha luz, la confianza del consumidor mexicano de noticias cayó 15 puntos porcentuales en la vieja prensa tradicional frente a estos nuevos comunicadores que tienen un interés distinto, que tienen una formación distinta incluso, y mira, si bien es cierto que Reuters hace algunas acotaciones, dicen que mucho de esto es por el modelo comunicacional del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que se dedica diariamente a criticar y atacar a la prensa. Yo acoto ahí y digo, sí, AMLO se tomó su tiempo para desmentir a periodistas y medios acostumbrados a publicar mentiras, especulaciones, noticias falsas. Así que este es otro contexto. Y lo que dice el estudio, el Instituto Reuters, mientras en 2018, 49% de la población dijo confiar en las noticias, para 2024 la cifra cayó a 35%, es decir, ¿el resto a dónde se informa? Con los youtubers en las nuevas plataformas digitales, y esto es en concordancia con toda la tendencia en el mundo, sí, el consumo de noticias en televisión, los medios impresos mexicanos viejos, ha ido constantemente a la baja, pero no lo entienden en México. Así que el año pasado, por ejemplo, comparado con Internet y las redes sociales, que se alzaron ya como la principal fuente de noticias, se notó porque entre 79 y 64% ya se informa a través de estas plataformas. Y solo 39% elige la televisión y la radio. Y un 18% general todavía recurre a los periódicos o revistas, pero es muy bajo ya, 18% de un universo de millones. Entonces, Toño, no es nada prácticamente, ahí tú como yo conocemos a la televisión mexicana, la consumen porque no hay otra cosa, pero no influye. Pero habiendo ya tantas cadenas a la televisión de paga, es lo que hay, pero no se informan ahí. Incluso TikTok registra un avance muy superior a la televisión. Instagram, incluso hay una tendencia a que migre, la publicidad de aquellos viejos medios físicos, incluidos radio y televisión, a los digitales. Y la tendencia es que en el futuro muy cercano, por lo menos 90% de la población que consume noticias, se informe a través de qué? De los teléfonos celulares, Toño. Sí, es decir, este teléfonos celulares y después en las computadoras de escritorio, la gente que trabaja, pero o las tabletas electrónicas, pero la gente ya no se va a informar en la televisión, la radio o la vieja prensa. Hay un cambio de patrones que si no entienden o no se entienden, va a pasar lo mismo en las elecciones del 27 y en las elecciones del 30, Toño. Hay un cambio en los modelos comunicacionales y si los viejos periodistas no entienden eso, se van a quedar ahí rezagados, Toño. No, es que mira, en principio, como bien mencionas, todo esto es por costumbre, es algo que nos enseñan incluso desde la carrera. Hay uno que cuando empiezas a trabajar en televisión, eso es lo fundamental, la gente ve televisión, te dicen siempre por costumbre, esa es la realidad, nos guste o no. Pero fíjate, esa gente que por costumbre veía la televisión, que ya pasa de los 60 años, ese es el gran fenómeno, comenzó a ver a sus teléfonos celulares hartos de lo que revisaban en los medios corporativos y de ahí para abajo comenzaron a buscarlo, para buscar este tipo de contenidos como el de Sin Censura. Pero esa es ya la generación que estaba acostumbrada a ver la televisión y la radio. Las nuevas generaciones ni siquiera volvieron a ver la televisión. Las nuevas generaciones hacieron, y te lo digo porque tengo dos niños pequeños, con el celular en la mano, con la pantalla en la mano, sin conocimiento de lo que es una televisión. Muchas veces yo, mi niña me dice, oye papá, ¿puedo ver tu celular? No, no, mira, mejor lo proyectamos en la tele. Lo mismo que vas a ver en mi celular, lo proyectamos en la tele para que yo pueda estar en mi celular. Y dicen, no, es que yo lo que quiero es tener tu celular en la mano. Bueno, pues ese también es el final de los medios de comunicación corporativos. Y no me queda más que concluir diciendo, más youtuberos, menos chayoteros. Pero, ¿qué te parece que vamos a más temas, querido Paco? Y le voy a pedir al equipo que nos grabe.